¡Sin plazas! ¡Sin plazas! ¡Sin plazas señora! ¡Vamos a la parte del último día! ¡Los pasos señores! ¡Los despedimos con la gran rifa! ¡Ahí te va! ¡Vamos a cien! ¡Ya lo pienso! ¡Sien! ¡Uno! ¡Otro! ¡Ese! ¡Otro! ¡Ya no! ¡Ok! ¡Ahí te va! ¡De ese lado! ¡Para abajo! ¡Para un lado! ¡Ese el lado! ¡Mira! ¡Ahorita! ¡Venga! ¡Le voy a mostrar! ¡Un carro! ¡Ya solito! ¡Solito! ¡Ahí te va! ¡Mira! ¡Le voy a meter este! ¡Sete el lado patrón! ¡Le voy a meter! ¡Este otro! ¡Vá a meter! ¡Ahorita! ¡Tome! ¡Doscientos! ¡Venga! ¡Rotiense! ¡Este! ¡Este! ¡Otro! ¡Este! ¡Otro! ¡Este! ¡Otro! ¡Venga regalando! ¡Doscientos chaco! ¡Señora! ¡Que me da cien pesos! ¡Hora! ¡Que se lo llame! ¡Que lo que hiciste! ¡Para cien! ¡Hora mira! ¡Le voy a dar! ¡Otro más de regalo! ¡Que a lo que son! ¡Hora cien pesos! ¡A la de una! ¡Cien pesos! ¡A la de dos! ¡Cien pesos! ¡Uno! ¡Que digo yo! ¡Que me levanto la mano! ¡Conciera! ¡Otro más! ¡Que lo que hizo ya no! ¡Ok! ¡A ver mira! ¡Échalo pa' ya! ¡Para ya! ¡Va pa' acá! ¡Este lado! ¡Mira! ¡Le voy a dar! ¡Un cabazo! ¡Pero mira! ¡Uno salió uno! ¡Ya bonito! ¡Mira nomás! ¡Que ha hecho nada! ¡Vámonos! ¡Le voy a meter ese! ¡Una vaquilla grande! ¡A ver chaparrito! ¡Avientamelo! ¡Como si fuera yo! ¡Tu marido! ¡Mira! ¡Te bonito! ¡Denme! ¡Donce! ¡Denme! ¡Donce! ¡Danme otro! ¡Echame! ¡Ponce! ¡Ponce! ¡Echame otro! ¡Ponce! ¡Y mira! ¡Dámonos! ¡Aí le va! ¡Un platos sombrero caldero! ¡Ven anas! ¡Donce! ¡Denme! ¡Delтерес! ¡Denme! ¡L abras! ¡Denme! ¡Merdoc! V ¡Vamos a todos! ¡Vaya! ¡Vaya!